Cambio de ritmo más Cambio de ritmo más ¿Qué? ¿Paramos? Tira tú Tío que me ha saltado la cadena Me está saltando el tornado Algo le pasa Algo le pasa a la burra ¿Qué es el rollo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué pasa? ¿Estás grabando, Paco? Sí ¿Estás grabando, digo? Paco No, no, eh No se me abren los vestidos de la cámara, tío No me van a acabar los ojos, tío No te lo explico, tío No te vas a explicar aquí ahora No Pero yo no, no vengo a hacer ¡Vamos, Moreno! ¡Compad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!